Hola a todos, estamos con Sebastián Jiménez, él es escritor, es hincha de San Lorenzo, tiene, bueno, los libros El Último Tren, si no me equivoco, creo que está bien, y Veinte Relatos Cuervos, pero bueno, lo vamos a entrevistar justamente por este libro. Hola, Seba, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por esta entrevista, este espacio para hablar de Veinte Relatos Cuervos. Bueno, contame un poco cómo surge la idea y en qué momento de hacer el libro. La idea surgió en el año 2018, yo había escrito el primer relato, que es sobre la fundación de San Lorenzo, hace unos años antes. En el año 2018 se lo mandé a Adolfo Rez, que es un fenómeno, un reconocido periodista de San Lorenzo, socio, refundador, y una eminencia para nosotros, y bueno, él lo leyó en su programa de radio, y bueno, y a partir de ahí me fui motivando, ¿no? Me fui motivando a escribir un poco más, hasta que junté Veinte Relatos, que en realidad son Veintiuna, tomando también un poco anécdotas de cancha con mi familia, recuperando un poco esas épocas en que iba con mi viejo a la cancha, con mis tíos, tratando de que los relatos traigan también elementos de la cotidianidad del hincha, y también victorias y derrotas, porque me aburren los relatos tipo de héroes de bronce, así que siempre el triunfo, o siempre las cosas salen bien, entonces apunta también a momentos de sufrimiento del hincha, de frustraciones, y también alegrías, como es el fútbol, como es la vida en general. Obviamente, y cómo lo planteas, ¿no? Desde una perspectiva tuya solamente, o sumás algún relato, por ejemplo, de otro hincha, no sé si pensaste hacerlo. No, son todos míos estos relatos, pero bueno, fue surgiendo así a partir de que me los iban leyendo en el programa, y después uno se va motivando, y rescatando también anécdotas con amigos, un hincha de River, que lo llevé, que lo acompañé a la cancha de San Lorenzo, él me acompañó a la cancha de San Lorenzo en el partido de la Libertadora del 96. Javier, bueno, y cómo fue ese partido, perdimos 2 a 1, al final una pelota que se le escapa a Pacet, después de un tiro libre a Francesco, le empuja al burrito a Ortega. Fue un partido que fue muy parejo, ese de San Lorenzo en el 96, tenía un interesante equipo, y bueno, por pequeños detalles, a veces el fútbol, viste, declara héroes, declara villanos, por pequeños detalles, una pelota que vio en el palo, pequeños detalles que hacen que sea cara o seca. Obviamente, y bueno, es así el fútbol también, imagino que esa historia estará contada dentro del libro, ¿no? Sí, sí, sí. También estar de visitante en un partido de Libertadores, también es interesante, ¿no? Vino él de visitante, vino él a la tribuna de San Lorenzo conmigo. Y también después, yo también invité a un amigo, mi amigo el alma, Miguel, hincha de Boca, y un día éramos más chicos en él, fue en el campeonato que termina ganando Boca, este Boca del Maestro Tavares. San Lorenzo venía bien con Morosito y Acosta, y tuvimos ese partido con Boca, viste. A los 38 del segundo tiempo, pasa el gol de Morosito, y revienta el paro del Beto Acosta, y en la misma jugada nos mete el gol. En la misma jugada no se había ganido la pelota de la cancha, nos mete el gol a Bani. Y bueno, y ahí estaba con Miguel en la cancha, y viste, la bronca que me dio, pero bueno. Él era hincha de Boca, estaba en la tribuna de San Lorenzo. Pero en ese momento, por ahí, la rivalidad no se vivía de la misma forma. Me acuerdo que a la salida de la cancha, después pasamos a 20 metros de los hinchas de Boca, que iban saliendo, te insultaban, nada más, era una forma más tranquila. Ahora lamentablemente con esto, con esto los visitantes estamos mal. Se prohibieron los visitantes por muchos hechos de violencia. Era otra forma de vivir el fútbol, ¿no? También antes, no como ahora tanto. Creo que en los últimos tiempos, creo que a partir del año 2012, 2013, empieza a salir un poco el tema del hincha visitante, no está más en la cancha. Sí, sí. Una tristeza porque le da mucho color, ¿no? El duelo de hinchadas, de hinchadas de San Lorenzo, tiene las características de ser muy creativa. Y los duelos que para mí ganaba por goleada con la mayoría de las hinchadas, porque es una creatividad de llevar a la cancha cualquier melodía del momento e inventar también cosas en el momento. En un partido en clausura 95 que lo terminamos ganando, habíamos perdido con Vélez, quedamos a un punto de gimnasia. A dos fechas al final, le ganamos a Lanús en la anteúltima fecha, pero el gimnasia le ganó a Ferro. Y ahí la gente inventó un canto en el momento. No me importa, caballito, San Lorenzo da la vuelta en Arroyito. Una cosa simple, en el momento, en la adversidad, la hinchada de San Lorenzo es increíble. En ese sentido, la pasión y la creatividad. Sí, bueno, San Lorenzo es una de las hinchadas más creativas. Y a vos te ha tocado ir de visitante, así como llevaste a estas dos personas vos a la cancha de San Lorenzo y que estén en la tribuna de San Lorenzo. ¿Te has pasado, por ejemplo, estar de visitante, no sé, en la cancha de Huracán o de Boca? Estía en la cancha de River, cuando Ramón Díaz era técnico de San Lorenzo. Fui con Javier y Juan, dos amigos grandes. Y bueno, grandes amigos. Fui a la cancha de River y bueno, nos tocó perder ese partido. Dos a cero. No, no, ahorita igual los goles, pero bueno. No se calentaron mucho los hinchas, pues iban ganando. Así que, ese partido perdimos dos a cero, me acuerdo, me metió un gol el Pito Abelaira y no me acuerdo bien más. Estaba Ramón Díaz, fue un partido que se lesionó de Alessandro a los 10, 15 minutos. Que la hinchada de San Lorenzo reaccionó mal. Como estaba la cuestión de Alessandro con River, se fue a los 15 minutos, pidió el cambio y el tipo se lesionó, de verdad. Y entonces la hinchada de San Lorenzo le dijo, es San Lorenzo la puta que tiene. Así le gritó la hinchada. Bueno, yo estaba en la tribuna contraria. Y bueno, igual ese año creo que estuvieron después la revancha, ¿no? De haber eliminado a River en la... En los 8 de marzo. Ese día que River parecía que se lo llevaba por encima a San Lorenzo y una ráfaga fue lo que el cuervo... Fue un partido increíble ese día. Y bueno... 9 contra 11 encima. Sí, sí. Ese no está en el libro, ese partido. Va a estar probablemente en el próximo de este de Armando, con otro de internet. Estás armando otro también. Y en cuanto... Bueno, también fue una especie de revancha a lo que fue la Libertadores en el 96, ¿no? Porque bueno, se habían enfrentado. También en ese momento se recordaba mucho sus cruces. Y era terrible. El equipo que tenía River también, ¿no? Que estaba Francesco, Licrespo, Ortega. O sea, fueron dos grandes equipos que se enfrentaron ahí, ¿no? Y cualquiera de los dos pudo ganar. O sea, ganó por un detalle River, por un error, por él en el primer partido. Después, hasta último momento, estuvo... Me acuerdo que un bochazo largo de Lindio Arevalo. Este partido lo tomó en este primer libro. Un bochazo largo de Arevalo y saltó Ruggeri y salió Malburgo, me acuerdo, y pasó a 10 centímetros de la base derecha del palo. Así que podría haber sido para cualquiera. Bueno, fue para River, pero es así el fútbol, ¿no? Pero fue un gran equipo de River también. El fútbol te da revancha y bueno, eso es lo que muestra después los enfrentamientos que tuvieron ese año en la Libertadores 2008. Y en cuanto al libro vos, bueno, hoy lo tenés, no sé si seguirá, en las sedes, estando, ¿no? ¿Cómo lograste para que llegue a las sedes, ¿no? del club. No, hablé con la gente de San Lorenzo Store y también me hicieron una nota. Eduardo Bejuc, que es de prensa de San Lorenzo, un excelente escritor también, me hizo una nota que está en la web de San Lorenzo. Y bueno, y se vende ahí a precio popular, digamos. Porque hay que decir que no tengo editoriales, no tengo editorial, no tengo managers, ni nada. Y es difícil para un escritor que no es conocido hacerse camino. Entonces lo que uno hace, como en el anterior libro, que fue el último tren, sobre un militante peronista de segunda línea, de Montonero, José Luis Nen. Uno lo que hace entonces es poner el libro digital gratuito, para el que lo quiera conseguir ahora, bubleando 20 relatos cuervos, se llega fácilmente a él. Y después hice algunas copias que se venden en San Lorenzo Store y en algunos puestos de diario, por ejemplo en Avenida La Plata y Rivadavia, al lado de Plaza del Carmen, un restaurante, en Carlos Calvo y Boedo, y en la librería Entre Tiempos de Esteban Beckerman, que es un fenómeno que tiene un montón de literatura futbolera en esa librería. Es una alegría haberlo metido ahí, digamos, el libro. Está en algunos puestos de diarios, en San Lorenzo Store, y bueno, y después la versión digital es gratuita. Y en cuanto al tema ventas, ¿cómo fue más que nada la respuesta del hincha sobre el libro? ¿Qué respuesta tuviste? Fue muy buena. La versión digital la descargaron 4.000 personas, así que tiene una buena... Y después lo que uno hace es, porque uno es un trabajador social, trabajo en la escuela, tengo una familia, dos hijos, no tenemos presupuesto para encargar mil libros y pagarlo yo, básicamente. Lo que hice fue encarar pequeñas tiradas en una imprensa, vamos haciendo a 50, se colocan a 50, hago otro 50, y así vamos 150, y ahora por la pandemia, si no ya hubiéramos llegado a los 200 y pico del impreso. Pero bueno, uno va así, vendiéndolo, ahí a través de los lugares que son de San Lorenzo, también por mensajes directos, algunos les llevé, pero bueno, es todo pulmón, ¿no? Tiene apoyo de nadie y aprecio popular para que en estas épocas difíciles sea muy accesible a la gente. A mí me interesa que me lean y que los hinchas de San Lorenzo nos encontremos en esos relatos, en esas anécdotas, porque son un poco también que nos pueden representar a todos. Incluso a otros hinchas de otros equipos también. A veces comentan cosas, algún hincha argentino, yo no me comento alguna cosa, algún hincha de mis amigos, que son de otros clubes también. porque no hay chicanas baratas, son cosas denigrantes para el rival, sino que son experiencias que atravesan a todo, a todo hincha de fútbol, la victoria, las derrota, momentos de sufrimiento, de tensión en el partido, ese tipo de cosas. Sí, bueno, es un libro justamente hecho por un hincha y para el hincha, que está bueno, ¿no? Que se cuenten estas historias, que no hay muchos libros, ¿no? Así de que se cuentan relatos de cancha, creo que son muy pocos, la mayoría siempre son sobre algún personaje en especial vinculado al club, como suele pasar en varias oportunidades. Y bueno, volviendo un poquito a la cuestión futbolística antes de cerrar, bueno, ¿cómo ves la actualidad, no? De San Lorenzo en los últimos años, ¿cómo ves la gestión, no? De Lámez-Tinelli, Tinelli-Lámez, Lámez, y después luego Tinelli ahora en estos tiempos, ¿no? Bueno, lo que pasó es la Libertadores de 2014, digamos, ahí se llegó a la cima, se podría decir, porque en cuanto al logro deportivo, que nosotros habíamos despreciado la primera Libertadores, la de 1960, y después se había hecho un embrujo tremendo respecto a la Libertadores, que parece que nunca le íbamos a ganar. Y bueno, se ganó con un buen equipo, que después uno lo ve a seis años, y es decir, qué equipazo que tenemos, porque la mayoría después también tuvieron recorrido, que les fue bien en otros lugares. Después yo no tengo tanta participación de la política, lo que veo en general es que San Lorenzo padece problemas económicos, como padecen todos los clubes, me parece, en la Argentina, prácticamente, y bueno, y también que ha mermado la calidad del plantel, hasta el año 2016, me parece que hasta el 2017, cuando se, un poco más, cuando se va a ir de San Lorenzo, tenía un equipazo, en cuanto a calidad del plantel, tenía para pelear los campeonatos, y ahora decreció un poco, y hubo un poco de improvisación en el mercado de pase, que trajeron jugadores que no tenían los pergaminos para mínimamente rendir en San Lorenzo, sobre todo el mercado de pase, que incorporamos a los colombianos, a Milos Salazar, Rentería, Torres, jugadores profesionales, pero que no estaban a la altura de San Lorenzo, eso creo que hubo improvisación, o algún tipo de cosas así, y ahora, bueno, se contrató un nuevo técnico, sin grandes pergaminos, pero hay que ver, cuando, yo recuerdo que cuando a Pellegrini lo trajeron, en el 2000, 2001, nadie daba un mango por Pellegrini, era un técnico que venía de Chile, era ingeniero, y le decían que venía a hacer los codos, nos decían los rivales, y bueno, y después hizo el mejor San Lorenzo, no hizo pretemporada, tampoco con el equipo, viste, que ahora está la planificación, la pretemporada, no conozco a los jugadores, el tipo llegó, en la tercera fecha, no conocía a nadie, seguramente, no sé qué conocimiento atendía a los jugadores, pero armó un equipo que ganó 13 partidos seguidos, campeón y récord del fútbol argentino, así que en ese sentido, es todo muy relativo, yo pienso, aparte, después Tinelli, lo votó el 85% de los socios, no hay nada que decir, en el sentido de que recibió un apoyo democrático, o sea, el hombre se llamó a elección, recibió el voto de los socios, es lo que los socios apoyaron, y bueno, ahora está difícil, me parece, para todos, porque tenemos contratos, cada dólar, y tenemos el gol parado, y esto, la pandemia es una cosa tremenda, pero es en todas las actividades, en todos los comercios, que tuvieron que cerrar, es un padecimiento económico, hecho por, una motivación sanitaria incuestionable, porque vemos lejos Europa, como le podemos ir mal, vemos al lado Brasil, que es un desastre, lo que nos tocó pasar, sí, algo insólito, también eso, y sí, no sé, cada sociedad, igual nosotros estamos lejos, pero vemos los resultados que tuvieron, digamos, la pandemia desbordó todos esos sistemas, de salud, que eran desarrollados, acá se actuó, me parece, tempranamente, ojalá tengamos otra suerte, pero bueno. Y bueno, volviendo un poquito al tema, vos mencionabas a Pellegrini, pensando en eso, bueno, Pellegrini fue un entrenador, que bueno, a San Lorenzo le fue bien, creo, si no me equivoco, también en River, estuvo bastante bien, y luego en los equipos que fue, tuvo rendimientos bastante positivos, así que, es un entrenador, digamos, de buena talla, y no sé si habrá pasado algo, sin mirar con Bausa, que al principio había llegado un poquito, mirado de riojo, pero después, bueno, termina con esas libertadores, que bueno, que significó algo importantísimo, para, para San Lorenzo. Sí, esas libertadores, así, Bausa estaba, recuerdo si venía en la Liga de Quito, creo que sí, ya había ganado las libertadores con la Liga, nos dejó plantado Pixi, básicamente Pixi, salió campeón, en el 2013, y después se fue al Valencia de España, entonces bueno, lo traen al patón, porque había ganado con la Liga de Quito, una libertadores, yo te digo que, en el último partido, de los grupos, los grupos fueron espantosos, pasándole, el grupo fue espantoso, como le pasó a River, el primer River de Gallardo, fue un desastre, y en el último partido, le ganamos muy bien al, al Corinthians, pero fue un 2, iba 2 a 0 el partido, independiente del Valle, le estaba ganando a, a Unión Española en Chile, entonces necesitábamos un gol más, y se la baja, mató, se elude al arquero, en una jugada, y la tira afuera, una cosa increíble, pero después el hombre, la baja de cabeza, y eso San Lorenzo también, seguir, pese a haber cerrado el gol, seguir yendo como un animal, y bajarse la cabeza, a Piatti, que tiró, tiró al arco, pegó en el travesario, y entró, si la pelota hubiera sido, hubiera ido afuera, probablemente Bago se hubiera renunciado, después de quedar afuera en los grupos, eso te digo, del fútbol, después se escriben libros, el método Bausa, el método Guede, el método Pellegrini, pero hay ciertas jugadas, que son determinantes, y no pasan tanto por la planificación, sino por un poco la suerte del momento, la dinámica lo he pensado, como decía Dante Pancieri. Y en cuanto a la final, vos, no sé si, obviamente ganaron Libertadores, que fue importantísimo, pero, ¿Hubieses esperado otro rival? ¿Estás conforme con ese rival que les tocó? ¿Hubieses preferido otro? Lo que pasa es que San Lorenzo hizo tan abominable el grupo, que, los rivales que tenían que ser de la final, los tocaron en octavo y en cuarto. Sí. O sea, fue tan malo, fue el peor equipo clasificado, solo adelante de, porque antes se armaba una tabla, con los puntos de los protagonistas de los grupos, y jugaba el primero con el último, el segundo con el anteúltimo, bueno, nosotros jugamos el tercero, que fue Gremio de Porto Alegre, y bueno, tenía un equipazo Gremio. O sea, lo enfrentamos en octavo y final, y después en cuarto, nos encontramos con Cruzeiro, que iba primero en Brasil. O sea, nuestras Libertadores, si vos querés, sea al revés. En un equipo normal, va que vos digas, la ganó de punta a punta la Libertadores, salió primero en los grupos, hubiera hecho octavo Nacional de Paraguay, cuarto Bolívar, semifinal con Cruzeiro, y final con Gremio. Pero nos tocó al revés por eso, porque hizo un pésimo, un malo, mediocre, desempeño en los grupos. Le habíamos ganado solo a Independiente del Valle, y después le ganamos a Corinthians, en el último partido que se... No era a Corinthians, a Botafogo. Que se destapó el equipo, y ahí empezó a jugar más. Fue una Libertadores al revés, pero le ganamos a lo que había que ganar. Igual creo que hay muy pocos campeones, de estos que ganan unos Libertadores de punta a punta. No me acuerdo si River lo podría haber logrado el año pasado, creo que Flamengo, si no me equivoco, no me acuerdo cómo le fue en su grupo. Pero no recuerdo equipos que hayan ganado unos Libertadores, así de punta a punta, siendo primero en el grupo, y sacándose con facilidad a sus rivales. El River que... Claro, el River que de Gallardo ganó la primera Libertadores, me acuerdo que... clasificó en la última fecha ganándole a un equipo boliviano. Sí. Antes había padecido con unos peruanos que le empataron en la cancha de River, no me acuerdo. Sí, el nombre del equipo, y bueno. Después se fue armando, parecido a lo que le pasó a... al San Lorenzo de Bausa. ¿Y qué preferís? ¿Ganaron a Libertadores casi sufriendo? Porque suele pasar que puedes ganar hasta sufriendo. o ganar a los Libertadores con tu equipo... O sea, que se pasen todos los rivales por arriba. No, supongo que... si hay que elegir, uno alejaría pasarlo a jugar arriba. Yo pienso que... un equipo juegue bien y que aplaste, también te lo acordás. Al margen de que uno revive también los sufrimientos y cosas, vos decís... En San Lorenzo tienen su historia y muchos equipos así, decís en San Lorenzo del 2001, decís... Los matadores, que salieron campeones invictos y la gente los recuerda... Yo no los pude ver porque nací en 1979, pero la gente los recuerda con una alegría y ves que le brillan los ojos, ¿viste? A la generación que viene antes que nosotros. cuando veía a esos jugadores... O sea, jugar bien siempre es hermoso, me parece. Después, obviamente, momentos de sufrimiento también te los acordás. pero el jugar bien es muy importante. También hay equipos que no fueron campeones en San Lorenzo y se los recuerda bárbaro. Como los caras sucias en el 60, como los camboyanos en el 87-88 que salió en segundo. Recordamos con cariño mucho cariño a Borosito, que no pudo ganar un torneo local, pero un jugador de aquello. Así que... Siempre es lindo jugar bien, me parece. Bueno, y también, no sé si el San Lorenzo de 2016, bueno, que te ganan la final de la Supercopa Boca y, bueno, después queda segundo en el torneo, luego de perder la final de la Nuz, creo que también era un lindo equipo que jugaba bastante bien y creo que también hubiese estado merecido. Creo que el campeón de la Nuz está merecido, pero también si hubiese sido San Lorenzo también hubiese sido con méritos, creo que eran justos campeones. Era un partido raro hubo, con la Nuz, una final, hay que destacar igual que la Nuz había salido campeón invicto de su zona, venía bien. Y, bueno, y ese partido, igual lo que rescato es la gente de San Lorenzo en ese partido. Como todos gritando, impresionante, el cuarto gol de la Nuz no se escuchó, porque la gente de San Lorenzo estaba gritando increíblemente y es lo que destaco siempre. Gente de San Lorenzo no se va hasta el último minuto. Es algo, una fidelidad esto. Es decir, ya que estamos acá, tiremos lo que queda del hilo del carretero y nos rompemos la garganta, no importa, ya el resultado, ni nada. Lo importante es, y eso me hizo hacerme desayunos. Mi tío me llevó en el 87 por primera vez una cancha. Mi viejo no era hincha de fútbol, era más de River porque mi abuelo había sido jugador de básquet de River un tiempo. Entonces mi viejo era un poco más de River pero no interesaba el fútbol. Me llevó mi tío Arturo a ver un San Lorenzo español y me acuerdo que decía una de las canciones que todavía cantamos de Víctor Heredia que decía acá está la gloriosa barra de San Lorenzo la que no la que no tiene cancha y se bancó el descenso. Decía, ¿viste? ¿Cómo renacer de la ceniza? La gente está o sea, la gente no te no te oculta las derrotas. La gente de San Ezo se ríe un poco de la derrota hasta te la festejo con ese con ese espíritu es que se fue al descenso en el 81 en el 82 reventó toda la boletería de la B y un San Lorenzo versus Tigre en la cancha de River recaudó más que el Boca River de ese año o sea a los tipos parece que están muertos y reviven y siempre en un clima de alegría. También creo algo también que tiene bastante positivo San Lorenzo además en su historia es el tema de la paternidad ante un equipo como Boca aunque la mayoría no sé si comparte conmigo o no pero creo que la mayoría no quiere tanto a Boca en el fondo de Argentino creo que está muy evidente y bueno la verdad que tener de hijo a Boca creo que es también bastante importante eso lo retomo un poco en los relatos también pongo alguna derrota ante Boca pero es interesante es una historia de muchos años ya de primer partido del profesionalismo en la cancha de Boca le ganamos 2 a 0 en 1930 qué sé yo es me parece que como decís hay como una garieta en un torno a Boca y lo que genera me parece lo que genera yo cuando estaba en la infancia cuando vivía en la infancia digamos en la década del 90 o últimos 80 y había un que se llamaba Héctor Caldiero un reator que fue como un antecesor Fantino un partidario de Boca y el tipo viste gol de mi Boca de Boquita y vamos y uno que tenía verón que me acuerdo que cuando perdía Boca yo buscaba la yo me enteraba que iba perdiendo Boca y buscaba la radio la radio porque el tipo se venía loco y bueno y está ese clásico como con Boca que se hace que en forma general uno no puede caracterizar a los hinchas de Boca porque hay gente excelente como en todos los lugares pero parece que a través de los medios de comunicación como en todos lados y lo mismo con hinchas de cada equipo lo que pasa que lo que traduce en los medios de comunicación a veces es el deseo como de abarcar a todo de Boca de expandirse de poder sogar que eso para a la gente de los demás equipos le molesta ¿cómo ves cómo viviste por ejemplo esa temporada en que está Ramón que sale campeón con San Lorenzo en 2007 si no me equivoco y creo que si no me equivoco también le gana Boca no en la bombonera le ganó 3 a 0 en la bombonera y no fue bárbaro ahí con Ramón se repartía la estampita después en la calle que le habían puesto San Ramón con un embarcito y nada fue bárbaro el equipo lo ganó bastante de punta a punta en el campeonato hubo momentos también ahora que se retió la gata Fernández y anduvo bárbaro la gata Fernández después del partido que le ganamos a Boca 3 a 0 jugamos de local con Banfield y a los 10 minutos se hace expulsar el burrito Rivain y a los 12 minutos Banfield nos mete un gol y bueno decimos chau uno quería seguir porque después de ganarle 3 a 0 a Boca decimos a Banfield 4 a 5 se asienta el equipo entonces me acuerdo al final del primer tiempo penal para San Luis y lo viene a patear la gata ahora que se retiró y el tipo la pica el penal uno dice que lo grité con mi amigo nos abrazamos nos reíamos porque decíamos y yo después reflexioné y decía qué significa esta risa cómo te hubieran puteado si le atajaba el penal el tipo lo picó y bueno fue un golazo y en el segundo tiempo un pase luego le di es más y luego era terrible dentro atrás y la gata Fernández no me y bueno y ahí se empezó a enderezar todo el equipo a River le empatamos me acuerdo fue un empate 0 a 0 o que le habían echado uno de arriba a los dos minutos o a los segundos y bueno y un tema que no puede faltar a la charla es que se tiene que aprobar la ley de resonificación respecto a San Lorenzo que ojalá no dejen construir el estadio en Avenida Plata en parte hay casi gran parte logrado de la vuelta a Bodedo que me imagino que es algo importantísimo y también antes de cerrar primero la opinión sobre eso sobre lo que significa para el hincha y una pregunta sobre bueno Adolfo Gaich jugador joven que tiene mucho futuro también en Europa ¿cómo lo ves vos? ¿crees que puede llegar a ser algo importante en algún momento en San Lorenzo? ojalá lo dejen ahora la realidad del fútbol argentino en la mayoría de los clubes antes jugaban dos o tres años los jugadores y alguna vez iban temprano pero lo veía dos o tres años me parece que lo que hizo bien Monarris el técnico anterior que no le fue tan bien fue haber puesto a Gaich constantemente decirles esto es el titular como queremos que ahora pase con los centrales tenemos dos centrales buenos de la reserva a Toni Flores y seguimos apuntando a gente más grande que por ahí ya compró un ciclo con todo respeto porque vos cuando pones a un pibe lo tenés que no es que a Gaich lo ponés y te vas a hacer tres goles en el primer partido no tenés que bancar que le rebote en la canilla que no pueda parar la pelota de los nervios que se erre un gol abajo del arco o sea eso es aguantar a un pibe decirle vos sos el titular dejar los cinco partidos y bueno y los dos centrales que estamos fogoneando a veces los hinchas por Twitter por las redes sociales también que van a comer un anticipo boludo al nuevo rival le van a pasar mal la pelota a larguero en algún momento pero hay que Zenezi el gran jugador que ahora vendimos al Fischer también tuvo sus macanas rechazó sobre Bob sobre la espalda de Bob y nos metió un gol Racing tiró una rabona en un partido de Copa Argentina y de ahí vino un gol y después jugaba a Barro en la realidad me parece que ojalá lo dejen que tenga continuidad yo pienso que después en Europa si lo venden a Europa influye mucho a qué equipo y si tenés un mago que le tira la pelota a la cabeza quedó más fácil yo me parece que a veces en el fútbol argentino es más difícil jugar porque no están los mismos intérpretes y por ahí si vas al Barcelona que era de Guardiola por ahí me metés a mí también ha sido un gol entonces va también en la categoría los intérpretes que lo acompañan pero el pibe tiene muchas posibilidades y en San Lorenzo por ejemplo en el partido en River que le damos a River que fue una terrible injusticia el tipo fue desequilibrante lo dejó parado a Piñola la acabó en el A y nosotros le habíamos tirado sin acompañarlo a nada Romero le dio un pelotazo de 40 metros y le dijo arreglate como puedas y el pibe y el pibe inventó una jugada que fue un gol depende de cómo acompaña al equipo o sea le tenemos que hacer fácil destacar sino que porque contra River te lo solucionó pero en el próximo partido si le seguís tirando un pelotazo de 50 metros y le decís arreglate como puedas no va a poder en la realidad así que es un juego de equipo y bueno después me gustaría terminar con la importancia de la vuelta voy y si querés leo el primer cuento del libro que si bien no habla exactamente lo toca bastante el tema va hacia el final podemos leer ahí este es el un cuento sobre el momento de origen de San Lorenzo que fue digamos cuando a Juan Abundanza que era un pibe del barrio de Almagro lo atropelló un tranvía enfrente de la iglesia de San Antonio bueno se llama el hombre que trabó con el tranvía el primer cuento dice armar los equipos no era cosa que demorara demasiado por afinidad se iban agrupando los jóvenes y no eran raros los casos en que el fútbol servía para dirimir viejas rencillas barriales o de amorillos si antes el maneje utilizaba el puñal para saldar las cuentas en ese momento la pelota que pesaba casi tanto como una doquín servía como medio menos cruento para poner las cosas en su lugar no había árbitros y los testigos no abundaban se jugaba en la calle y uno de los lados de la cancha limitaba con la vía al tranvía la tierra formó una gran nube de polvo que envolvía a los jugadores y las partidas parecían del lejano oeste de una enjambre de piernas sobresalía a ella la de cuero la suprema jueza de los sueños rencores y desafíos de esa genuina estirpe argentina de esos partidos hubo mucho pero uno marcaría la historia para siempre el partido estaba peleado áspero Juan Abondanza paró la pelota y la tiró hacia adelante como buen izquierdo por adentro la pedían los compañeros anónimos bien cerca del artero el jugador escuchó el ruido de siempre el tranvía y su aliento se cortó al sentir que lo perseguía a sus espaldas la pelota viboreaba caprichosamente por la vía muchos creerán que los jugadores de nuestro fútbol contemporáneo son valientes porque meten un codazo un planchazo al rival o porque traban con la cabeza pero este hombre el buen izquierdo de México de 33 orientales tenía la pelota ahí adelante cerca coqueteando con él y persiguiéndolo de atrás estaba la muerte nada más y nada menos cualquier otro hubiera desistido a la empresa pero este hombre siguió corriendo para el desborde heroico era gol y morir era pelota fuera y vivir o era gol y vivir fuera a morir para nada Juan Abundanza siguió la pelota hasta que el tranvía lo alcanzó y lo tumbó en la cancha los compañeros concurrieron presuriosos a ayudarlo de esa caída de ese hombre que trabó la pelota con el tranvía iban a ser uno de los clubes más grandes de la Argentina sin ese acto de arrojo no se hubiera conmovido Lorenzo Maza San Lorenzo se fundó por una caída como desafío tenaz a los molinos de viento y su partida de nacimiento se extendió en México de 33 Sudentales barrio Boedo de donde nunca debió haber salido y a donde volverá siempre por esa obstinación con que se empeña siempre en seguir adelante la verdad que es muy bueno y también por un lado también es emocionante y la verdad que es interesante lo que cuenta también esta parte del libro bueno muchas gracias y bueno y tomando esta idea de volver al barrio de volver a Boedo la épica de los socios refundadores muchas gracias a vos primero que nada por aceptar la entrevista y así que imaginaba decirte eso antes y dejarte cerrar la voz con lo que ibas a decir bueno un saludo a los hinchas de San Lorenzo y a seguir sufriendo y ojalá se dé el tratamiento de la ley de personificación largamente merecido y bueno respecto al libro 20 relatos cuervos lo googlean por internet y lo pueden bajar gratis y cuando vuelvan las cosas a la normalidad en algunos puestos diarios y en la sede también se consigue pero bueno lo importante es al margen del libro seguir compartiendo la pasión todos los domingos y todos los días la vida muchas gracias por este espacio te mando un abrazo grande un abrazo grande y bueno después estaremos subiendo y compartiendo bueno muchísimas gracias un abrazo grande un abrazo grande